El SMN, Servicio Meteorológico Nacional, informó que este sábado el frente frío número 24 generará marcado descenso de temperatura, vientos fuertes, posibles tolvaneras y lluvias en el noroeste y el norte del país. El sistema frontal interaccionará con una zona de aire inestable en los niveles altos de la atmósfera, por los que también se estima potencial de nevadas o agua nieve en la madrugada y la mañana, en las montañas de Baja California y Sonora. Se esperan temperaturas mínimas inferiores a menos 5 grados Celsius en las zonas altas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas y el Estado de México. De menos 5 a 0 grados Celsius en las partes altas de Coahuila, Nuevo León, Aguas Calientes, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Así como temperaturas de 0 a 5 grados Celsius en las regiones montañosas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro y Oaxaca. También se pronostican vientos con rachas superiores a 60 kilómetros por hora, KM barra H, y tolvaneras en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Golfo de California. Se prevén lluvias con intervalos de chubascos en Veracruz, Oaxaca y Quintana Roo, y lluvias dispersas en Baja California, Sonora, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Puebla, Tabasco, Chiapas, Campeche y Yucatán. Por otro lado, en su pronóstico por regiones, el SMN informó que la península de Baja California tendrá este sábado cielo parcialmente nublado con lluvias dispersas en Baja California. Ambiente frío con posible caída de nieve o aguanieve en zonas altas de Baja California y viento de componente norte de 20 a 35 kilómetros por hora con rachas superiores a 60 kilómetros por hora. En el Pacífico Norte se espera cielo parcialmente nublado, ambiente frío con posible caída de nieve o aguanieve en zonas altas de Sonora y viento del norte de 20 a 35 kilómetros por hora con rachas superiores a 60 kilómetros por hora. Para el Pacífico Centro se estima cielo medio nublado, ambiente cálido durante el día y viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora. En el Pacífico Sur el cielo permanecerá medio nublado con intervalos de chubascos por la tarde en Oaxaca, y lluvias dispersas en el resto de la región. Se esperan temperaturas templadas durante el día, bancos de niebla en zonas montañosas y viento de componente norte de 25 a 35 kilómetros por hora con rachas que pueden superar los 40 kilómetros por hora. El Golfo de México registrará cielo medio nublado con intervalos de chubascos por la tarde en Veracruz, y lluvias dispersas en el resto de la región. Se prevé ambiente templado durante el día, por la mañana se registrarán bancos de niebla en zonas montañosas se estima viento del sur y sureste de 25 a 35 kilómetros por hora. El pronóstico para la península de Yucatán es de cielo medio nublado con intervalos de chubascos en Quintana Roo, y lluvias dispersas en el resto de la región. Ambiente cálido durante el día y viento del este y noreste de 10 a 25 kilómetros por hora. En la Mesa del Norte se espera cielo despejado, ambiente frío por la mañana, lluvias dispersas en Zacatecas y San Luis Potosí. Y viento de dirección variable de 25 a 35 kilómetros por hora. En la Mesa Central predominará cielo medio nublado con lluvias dispersas en Puebla. Ambiente templado durante el día, con bancos de nieblas en zonas montañosas. Viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora.